Cuando trabajé en esta misma escuela secundaria Era con la misma bruja Así que, ya se imaginarán Mi yo de 23 años Es decir, yo hace 8 años Yo era Siempre fui bastante O sea que no me gusta que me jodan Veamos Y yo iba a trabajar siempre con Jin Alguna, no remera Sino camisita, medio blusita Porque bueno, entendía que era el protocolo Del colegio en el que yo trabajaba Y no me dejaban ir de zapatillas Que para mí era lo peor Me iba a estar parada enseñando todo el día sin zapatillas Entonces me exigían que vaya de sandalia O en invierno de bota Bota baja, no bota alta Porque bla, 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 bueno ¿Qué pasó? Yo empecé a trabajar en la empresa En Toxic SRL Los que ya conocen la historia de Toxic SRL Yo trabajaba en Toxic SRL Y yo salía a trabajar en Toxic SRL A las 5 Y yo tenía de 5 a 6 y media Unos cursos de secundaria todavía Que había, seguía teniendo, digamos Y a la mañana temprano también De 7 a 8 Tenía otros cursos secundarios Entonces yo con la misma ropa Que me iba a Toxic SRL Me iba al colegio Porque el colegio quedaba 3, 4 cuadras de Toxic SRL Bueno, era la época en la que yo quería Juntar plata a toda costa Y me metía en 25 mil laburos Al mismo tiempo Entonces yo desde las 8 de la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Yo estaba trabajando Completo, casi 12 horas Y después Unos cursos nocturnos Bueno, eso no les voy a contar Esa es la otra historia Si no voy a quemar todas las anécdotas de una Y lo que me pasó un día Fue que, bueno En Toxic SRL Nos pedían pantalón de vestir Y nos pedían ropa más formal Entonces empecé a llevar Pantalón de vestir Pantalón de vestir me quedaba ajustado ¿Qué quieren que les diga? O sea, me quedaba ajustado O nos dejaban llevar jean Pero tenían que ser jean elegante Y bueno, las jean elegantes A mí me quedaban ajustados ¿Qué quieren que les diga? O sea Y me pasó que fui a dar clases un día Y la tipa esta La directivo bruja La que emanaba maldad Cuando salgo yo ya cansada Imagínense casi a las 7 de la tarde Salgo súper cansada Me estaba yendo Y cuando voy bajando las escaleras Me dice Vení, me dice Uy, la puta ¿Qué quiere esta? Ya estaba de mal genio De mal humor Los chicos se iban Me iban saludando Y cuando se van todos los chicos Me dice No, te quería hacer un llamadito En atención Vamos a hacerle con la voz Porque así tiene más Más copado la anécdota Te quería hacer un llamadito En atención Porque yo estuve mirando Tu clase, claro Me olvidé al detalle Que la sala informática Era todo vidriada Es decir Que el que pasaba por el pasillo Podía ver adentro De la sala informática Lo que se estaba haciendo Me dice Yo estuve mirando Cuando vos dabas la clase La verdad que en la clase La vas espectacular Pero tu vestimenta Distraía A los alumnos Porque estaban mirándote a vos En lugar de mirar el contenido Que vos estabas mostrando No sé qué Uh, para qué A mí me fue a decir eso Justo a mí me fue a decir eso Que soy la mira más sencilla Del mundo para vestirse Justo a mí Ah, me recalenté Y le digo Ah, bien Ah No voy a decir el nombre Justo a mí me fue a decir Le digo Ah, bien le digo ¿Sabes qué? Así como me dijiste a mí ahora Imagínense lo retró La que era la tipa, ¿no? Así como me dijiste a mí ahora eso Le digo Mañana espero que le digan Lo mismo a los profesores Que vienen con la camisa Todo ajustada Mostrando los músculos O con los pantalones Chupines ajustados Que se le ve el bulto Así le respondí, gente No le juego Que le respondí así Y le dije Claro, Leo Porque no piensa Que solo los varones miran Le digo Las chicas también le miran A los profes Que están buenos, Leo Así le dije Y hay profes que vienen, Leo Con la camisa toda ajustada Medio desprendida Acá, le digo Y con el pantalón chupín Que se le ve el bulto, Leo A ver si vos haces lo mismo Con los varones Andes, sí, lo mismo A los profes mañana O a vos te gusta ver eso Y a las chicas jóvenes Te da un poquito de bronca, Leo Les juro que me salió la cadena Gente, me podía haber echado La tipa ahí Encima colegio católico Y yo voy y le respondo así Que son bastante estrictos Fue como que la mina Yo creo que la mina Estaba acostumbrada A ver Y yo no soy ni feminista Ni nada O sea, no Pero, a ver Si a mí me retás Por llevar un jean Que te parece que está ajustado Y que la gurizada Le desconcentra A los varones Bueno ¿Vos pensás que las chicas No miran a los profes Que están buenos también A esa edad? O sea, a la tipa Le gustaba mirar Los chongos que venían Con el pantalón ajustado Y la camisa Le gustaba Si no, no hay otra explicación Y cuando le dije eso Como que la mina quedó No sé qué decir No supo qué decir Quedó ahí Y no me dijo nada Y quedó Y bueno, sí Pero en las mujeres No es distinto Leo No piensa que las chicas No miran Las chicas miran también Le dije Y quedó así Bueno, mañana no hablamos Y bueno Chao, chao Buen día Buen día Se fue Y no me voy a olvidar nunca No me voy a olvidar nunca Porque Yo creo que ese día Me hizo la cruz peor Porque caía cada vez más A mi clase A controlar mi clase A ver si Encontraba algo Alguna línea Para decir Esta mina está haciendo mal Su laburo Y no la encontró Al contrario Me fui yo Y cuando me fui yo Cuando renuncié Dije que Que tenía un laburo mejor Que si yo dije Que me iba Dijo Ay, te vamos a extrañar Porque vos eras de las pocas Que hacía bien su trabajo No sé qué No, 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 no No, 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 no Pero bueno Son cosas que pasan, gente Yo ya estoy re curtida A ver Esas cosas ya Ya te curtís Digamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!